fuerte. Rodrigo de Paul tomó una terrible tras 11 años junto a Camila Oms. La relación entre Rodrigo de Paul y Tim y Stoessel se afianza cada vez más. Según se conoció, la artista estuvo presente en todo momento mientras su pareja estaba concentrando en Doha, Qatar, jugando el Mundial 2022. Luego de varios encuentros, ambos se muestran más unidos que nunca y hasta el futbolista apreció en un show del artista hace unos días. Con la Copa del Mundo, y además de confesarle su amor, le agradeció por acompañarlo en los momentos más difíciles. En este sentido, a poco más de un año de separarse de Camila Oms, Rodrigo de Paul disfruta de su noviazgo y también sorprendió con una tajante decisión, borró de su Instagram todas las fotos en las que aparecía junto a su ex Camila Oms. A partir de su accionar el jugador terminó de confirmar que la relación con la modelo quedó totalmente archivada y le dio a su pareja el lugar que merece. El último mensaje de amor de Rodrigo de Paul a Camila fue en julio de 2021, cuando nació su segundo hijo. ¿Qué leona sos, amor mío? Te amamos, le había escrito el futbolista a Oms, con una foto de Bautista. Sin embargo, ella todavía tiene en su perfil los momentos compartidos en familia con su ex. A pesar de que también logró formar pareja con un hombre. Lo cierto es que mantiene la mayoría de las fotos que se sacó con su ex durante los 11 años que estuvieron juntos.